Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo hacer leña del árbol caído, como decimos en mi país, México. Pues primero hay que subir, ponerse unas botucas para las morridas de víbora. Y no, no gente indeseable, muchas veces del medio, otras no tanto. En todos lados hay gente indeseable, pero bueno, aquí hay víboras tíboras, es puro bosque, como podrían ver. Entonces, primero con ese, ah, luego unos guantesucos, guantecillos, guantesich para, creo que van a ver guantesich. Entonces te vaya a ir un dedish, se cayó con el aire, podrían ver que ya estaba muertito. Gracias a Dios no había nada aquí. Pero bueno, pues este, esto es hacer leña del árbol caído. Y ya lo jala uno hasta casa de la chingada donde vaya uno a cortar la, la este, la leña. Bueno, que tal les enseño cómo me voy cortando el leña. Y se pone su equipo protector, porque si no se les puede ir a la jeta. Así como para que aparezcan medio película de terror ahora que es Halloween. Bueno, entonces, después de eso, ponen su mismo teléfono aquí en una ramita. Y lo que sigue es lo siguiente. Generalmente lo que sigue es lo siguiente, ¿no? A ver si no se cae el pinche teléfono, pero bueno. Aquí ya usa uno su motosierra o sierra o chenzo, como le digan en su país de origen. Gracias. 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 ¿No te gusta o no? Así ¿No más, chicos? Síganme en dictáque